hola cómo están amigos aquí estoy tratando de miren encontré un sustrato muy rico en esta parte del bosque del vecino y voy voy a sacar un poco de esto miren qué linda tierra para plantar tiene un poquito de arena pero lo de acá es sustrato puro lo voy a mezclar con un poco de tierra para plantar se ve que acá había un árbol acá hay un hormiguero de mi gato y hay un pájaro también y acá todo esto es es ideal para también voy a hacer un proyecto que tengo un bancal para para plantar porque hay que plantar amigos se viene algo muy miren qué linda miren qué preciosa y huele riquísimo huele a hierba campo a naturaleza todo esto está muy precioso hay mucha en ramada y digo a veces uno tiene las cosas en su propia casa en sus propios ojos y no las ve o sea esto es ideal el sustrato y estaba comprando sustrato como seis dólares la bolsa digo no así pero si tengo en casa y lo tengo gratis lo voy a lo voy a recoger voy a recoger un poco ahí tengo mi carrito recoger esto voy a darle pausa acá y voy a mostrarles cómo voy a plantar unas cebollitas qué es eso una hoja miren acá estaba descubriendo que también hay un árbol de cómo se dice de esto muérdago creo que es ok le voy a dar pausa ok le voy a dar pausa voy a mostrarles cómo cómo voy a puse una sábana vieja voy a poner el sustrato ahí el sustrato no sé si se ve ahí en esta sábana vieja esta sábana vieja bueno bueno hola he cargado todo esto de de esta composta no es composta es este con sustrato y hojarasca ahora la voy a llevar a al al coso ya al coso ahí estoy algo cansada me cansé miren saqué esa bolsa y esta de todo el el sustrato que saqué ahora lo voy a meter ahí porque quiero hacer una composta por qué pagar más miren esa bolsa me sale ocho seis si siete dólares y no me dura nada es nada es una cosita como se dice es lindo porque tiene la piedrita pero y tiene humus de lombrito eso pero esto yo lo puedo hacer en casa y es gratis me encanta hacer esto miren aquí están tengo mis florcitas aquí tengo un romero miren mis limones están maduritos ocho limones me sacó esta este limonero y tengo otro ahí que este no me quiere dar nada este me lo tiró el huracán y tengo este otro que tampoco no sé que se me apestó no sé qué le pasó ayer planté este pino tengo más romero y ahí estoy este es un jazmín planté este jazmín también lo saqué de la flor y bueno tengo este gomero que me lo traje de la otra casa tengo la planta del dólar miren qué bonita que está era nada la estaban tirando en el Walmart me la traje ay tengo esta arañita uuuh dónde está y tengo otro jazmín ahí está mi limonero y bueno y ahora voy a hacer la composta la composta también tengo lombrices para ponerle así que si me acompañan quédense hasta el final y